Su nombre es Matilde Mora, tiene 55 años y actualmente vive cerca al páramo de Sumapaz. Tuvo que sacrificar mucho en el camino de la lucha al medio ambiente, entre ellos a su esposo, que por ideologías erróneas no soportó la presión de una mujer en pro de causas sociales. Tiene dos hijos y aunque a mucho no le teme, un futuro desgarrador para sus generaciones venideras la estremece. Nos ha llevado a replantearnos el modo, el lugar donde vivimos, todo lo que hacemos a diario, todo lo que compartimos en el entorno y toda la relación que tiene que ver con la agricultura, con las labores, con el mismo cuidado y la misma armonización que se tiene con el suelo, con los recursos. Con el agua, con la naturaleza, con los árboles. Y yo soy una convencida de que en manos de nosotras está en la esperanza de ser planeta, por decirlo de alguna manera. En Asia, África y América Latina, la situación general del medio ambiente es lamentable, mucho más complicada de lo que se imagina la opinión pública a causa de la acción combinada, acumulativa y multiplicadora de varios factores como la explosión demográfica. El proceso de urbanización con tasas exponenciales, la destrucción de los bosques tropicales, la extinción de la biodiversidad, la desertificación de dilatadas superficies y la contaminación de la atmósfera y de las aguas. Para mencionar solo problemas preocupantes en el tercer mundo, cuya magnitud física y potencialidad negativa son mayores que en las naciones metropolitanas. Si la humanidad sigue creciendo al ritmo actual, ya en algún momento del siglo XXI habrá que producir alimentos para miles de millones de personas a partir de nutrientes sintéticos, para lo que necesitarán gigantescos cibernaderos que tendrán que ser mantenidos exentos de plagas y enfermedades. En los espacios donde he podido participar y plantear el punto de vista en el tema ambiental, lo he hecho con el conocimiento de causa, porque lo vivo. Yo no me considero una experta ni una académica, pero desde la experiencia, desde lo habitual, desde estar ahí, desde eso me da la posibilidad y la autoridad para poder plantear estos fenómenos que se dan cuando son en contra de los cuidados que se deben tener en lo ambiental. Tuve que comenzar también a investigar más a fondo, de leer mucho, de buscar información de otros países, de otros continentes, de las comunidades rurales frente a este tema. He podido participar con las mujeres del mundo, por decirlo así, en la COP20. Eso para mí ha sido lo más hermoso, porque yo lo leía en el internet, yo miraba todos los acuerdos, todo esto que se debate, todos estos compromisos ambientales, mundiales, globales. Y yo soñaba con algún día poder participar en un espacio de esos. Dentro de las cosas que posiblemente pueda pasar en Cajamarca, Tolima, gracias a la multinacional Anglo Gold Achanti, es que 515 hectáreas de montaña desaparezcan por completo. Algunas de estas montañas con ecosistemas estratégicos en la regulación hídrica, teniendo pérdida total de estos. Se habla de encontrar un gramo de oro por tonelada de roca, lo que significa que en lugar de montaña quedará un cráter de 2.5 kilómetros de diámetro por 500 metros de profundidad. Seguido de esto, las rocas sin oro deben ser apiladas, generando drenaje ácido de mina, dando la presencia de sulfatos de hierro y arsénico. No sé, digamos, Colombia no es muy nuevo, pero no se le ha dado la importancia que amerita. Como despedida, hacemos precisión en la conciencia ambiental a la cual debemos evolucionar para poder cambiar hacia la resiliencia, siendo usted y cada uno de quienes conoce fundamentales para el cambio. Como Matilde, compartir una gran pasión no solo por el medio ambiente, sino por un bienestar actual común junto con bienestar para generaciones venideras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!